Música Traza la realidad, forjando destinos. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Habitantes del fraccionamiento Jardines del Toreo de Morelia exigieron la salida de la empresa refresquera Coca-Cola de la zona urbana de la ciudad para que se ponga fin a la explotación indiscriminada de los mantos freáticos que viene haciendo desde hace 20 años. Los colonos afirman que el abasto de agua en sus hogares se ha reducido 80% por la sobreexplotación de pozos en la zona. Extraen ellos 1.500.000 metros cúbicos al año. Nos han mermado un 80% nuestro flujo de agua, un 80%. Con muchas dificultades nosotros en este momento tenemos agua. Con pancartas, niños, adultos y ancianos se manifestaron afuera de la empresa transnacional ubicada en la calzada La Huerta, en protesta porque la Conagua le otorgó un permiso para perforar de un cuarto pozo, cuya obra realizan desde diciembre del 2012. Tuvimos un incidente con el gerente, con Valentín Bravo, él tiene una moto muy grande y llegó a la planta y se atrevió a echarle la moto encima a una señora con una niña. Antier tuvimos un conato ahí también violento, un conato de enfrentamiento con el líder sindical. Los vecinos de este fraccionamiento advierten que mantendrán su movimiento hasta lograr que la empresa salga de la ciudad y aseguran que ya han sido víctimas de agresiones. ¿Cómo es posible que un organismo como es la Comisión Nacional del Agua, como es Conagua, les otorgue un permiso para que hagan una explotación tan inmoderada de agua como la que están llevando a cabo ellos para venderla? Además de Jardines del Toreo, también registran problemas de desabasto de agua por la perforación de este pozo, los fraccionamientos, cosmos, los pinos e infonavit girasoles. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.